Peña va, Peña viene, los muchachos se entretienen, Peña va... ¿Qué pasó? Ahora le pegó una trompada. ¡Uy! La patada voladora que le tiró Romario Sandoná. Se degeneró todo esto. Lo van a buscar a Romario. ¡Qué locura! Usain lo va a buscar a Romario. Pasa de todo, ¿eh? ¡Buah! Se fue al diablo todo. Estaban discutiendo Sandoná y El Mundo. Seguramente discutiendo por la jugada anterior. Por la canchereada del Mundo. El partido se degeneró totalmente. Ya no tiene nada que ver con el fútbol. Mirá, mirá, ahí empieza. ¡Ah, bueno! El Mundo le pegó un cachetazo. Y Sandoná le contestó. Y ahora le pegó una trompada terrible. ¡Terrorífico! Son dos irresponsables. Sandoná y El Mundo.